Siempre somos los mismos En la calle, en la esquina del barrio Estaba para el vecindario Siempre somos los mismos Aunque la calle está caliente Siempre firme con mi gente Siempre somos los mismos En la calle, en la esquina del barrio Estaba para el vecindario Siempre somos los mismos Aunque la calle está caliente Siempre firme con mi gente De arriba abajo Somos los que hacemos un relajo No me rajo Aquí en el tramo traigo otro cuajo Todo calaco Bien fumado y flaco Tráiganme azúcar, yo ya en corto celoso pago Tiro placa Puro Babilonia, puro santa Pegamos fuerte, no le temo a la calaca Clásicos Fabricos, aplastos, rapes de plástico Pánicos, lunáticos y bien problemáticos Con mi rosario Con mi piso la voy El vecindario Caliente un descontrol Es necesario El dinero en el barrio Me cuido diario Parezco sicario Mota, saca, polvo, inhala Vida mala Somos la Santa Fe Me pregunta la ley Que siendo loco Saca la concha La hierba sin coco Siempre somos los mismos En la calle, en la esquina del barrio Estaba para el vecindario Siempre somos los mismos Aunque la calle está caliente Siempre firme con mi gente Nací en un barrio pobre Con pura gente que lucha Con puro loco de barrio Que en nuestra rola se escucha Ya viento el hombre Como un dragón por la boca Cuando en el micro me toca Mi flama es la que provoca Manos arriba y se arma en la loquera Con el ángel que se adapta la raza verdadera Yo soy así, basera Si hasta el día en que yo me muera Tirando rimas como balas en la balacera Es la manera para seguir a la punta del tren Y pasarnosla bien Gastando puros billetes de mil Pa' que lo saquen toda la miel Andamos apagando raperitos de papel El millonario, no hay nadie como él Brincando como brincan los impalas de ley Ando con puras amistades malas, ok Me la pelas tú y tú Clica de chavalas de gays Balas, hierro y el bate de bass Siempre somos los mismos En la calle, en la esquina del barrio Estaba para el vecindario Siempre somos los mismos Aunque la calle está caliente Siempre firme con mi gente Siempre somos los mismos En la calle, en la esquina del barrio Estaba para el vecindario Siempre somos los mismos Aunque la calle está caliente Siempre firme con mi gente Gracias por ver el video.